El equipo va evolucionando, va aprendiendo a jugar los partidos y pienso que hemos aprendido de todo un poco y creo que el equipo tiene, aparte de eso, tiene mucho fútbol, tiene mucha intensidad, competimos todos los partidos y eso es importante para nosotros. Creo que en todos los partidos hemos dado la cara y es la intención que tenemos en cada uno de los partidos que quedan. Tenemos que pelear por estar ahí, ojalá sigamos este camino que estamos hasta ahora y la palabra fracaso al final de la temporada se verá, pero yo creo que estamos en un buen camino y ojalá sigamos así. En el marco del playoff la pelea es dura, titánica, pero a la vez ilusionante. En ese sueño se enfrentan en el Elidoro, el fin de semana, Club Deportivo Tenerife y Real Oviedo. Los dos llegan de ganar, pero sabedores de lo que tienen por delante. Trataremos de enfrentar a uno de los mejores delanteros de la categoría como es Tochet, tratar que no nos hagan gol sobre todo y lo más importante más que eso es que el equipo sume los tres puntos. Está claro que va a ser un partido muy complicado, son rivales directos y tenemos que ir al estadio con la máxima ilusión al 100% y tratar de dar los tres puntos en casa. Fuera de casa es siempre muy complicado y encima contra el Tenerife es un buen equipo y está haciendo las cosas muy bien, sobre todo también en casa. Y bueno, intentar puntuar y sumar. Lo que tenemos es ánimo, lo que tenemos es que no cambiamos, lo que tenemos es que tenemos claro los objetivos, ganemos o perdamos, tenemos y sabemos lo que queremos. Y eso es muy importante. Si ganamos, lo disfrutamos, pero mañana a trabajar. Si perdemos, nos vamos fastidiados, pero mañana a trabajar. Y esa es la dinámica nuestra. El trabajo de toda una temporada marca el destino de todos. La alternancia entre vencedores y vencidos cada semana es una constante. Llegar de una victoria no es garantía. Un ambiente de lujo en el heliodoro. Espera a Club Deportivo Tenerife y Real Oviedo, protagonistas del partido de la jornada en la Liga 1-2-3. Gracias estar con más fuerza, con más intensidad en el partido y ojalá podamos ver el heliodoro lleno y que sea una fiesta como yo recuerdo cuando el club estaba en primera división en esos años.